Música Quiero mirarte a los ojos saber que estarás ahí Crescente de abrazos y besos antes de ir a dormir Parece ser el sueño que se hizo realidad La flor en el desierto que supo prosperar La fuerza de una ola que se lleva en la arena Tienes la energía, me da mal dar mis penas Y tú eres el azul del mar El sol que me alumbra cuando hay oscuridad Quiero que estés conmigo, que jamás te vayas de aquí Renunciaré al pasado para entregarme a ti Quiero mirarte a los ojos saber que estarás ahí Crescente de abrazos y besos antes de ir a dormir Con la fuerza de un ciclo que me arrastra El destino es estar contigo, con eso me va a estar Quiero que estés conmigo, que jamás te vayas de aquí Quiero que no hiciera el pasado para entregarme a ti Quiero mirarte a los ojos saber que estarás ahí Crescente de abrazos y besos antes de ir a dormir